Música Uno de los últimos eventos de 2023 fue el concierto de Navidad de la banda de la Asociación Musical Manuel Amador Fue el sábado 30 de diciembre en el teatro con un repertorio animado y con figurantes especiales sobre el escenario Hoy lo podrán disfrutar íntegro en este programa de Alaurín Televisión Música 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 Díale las gracias por su asistencia También darle las gracias al ayuntamiento por contar con nosotros para un concierto que nos hace especial ilusión el concierto de Navidad y comentarles un poco el repertorio que vamos a interpretar Hemos empezado por una pieza, que es un popurrí de villancicos, más de corte americano, que se llama Holiday Sing Alone. Después, a continuación, vamos a hacer dos bandas sonoras, la primera de Polar Express y después Solo en Casa 2, películas muy navideñas también. A continuación, vamos a hacer, junto con los pequeñines de la Escuela de Música, un cuento de los Reyes Magos, en el que hemos cogido diferentes piezas para acompañar a la historia y concluiremos con villancicos que todos ustedes conocen y que espero que nos acompañen cantando. Así que nada, muchísimas gracias, espero que les guste. La Escuela de Música 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 y lo repostó en un pesebre junto a un muero y a una luna que con su aliento ayudaban a dar calor a la pared y al recién nacido. Y allí, con un cielo hermoso y lleno de estrellas, sobre ese humilde portal en el que se encontraban María y José con su hijo recién nacido, el niño Jesús, la estrella Lía, brillaba más que en ningún lugar, visible para aquellos a los que iluminaba el camino hacia el Hijo de Dios. Aquella próxima noche, un ángel se apareció ante un grupo de patrullos que cuidaban de sus rebaños en el campo. Pero hay una buena noticia. Hoy en Belén, nació el salvador. Cristo y su templado fueron a adorar a su sedentor. Pues bien, tras un largo viaje, los reyes magos llevaron hasta Belén. Llevaban los mejores presentes de la época. Melchor eligió oro por ser rey, Gaspar, incienso por ser dios, y Baltasar, mirra por ser hombre. Es esta noche más bella, cuando siguiendo la estrella, avanzan los tres reyes magos, sus siluetas recortadas, contra arena, piel y agua. Bajo la estrella, se encontraron con gran alegría, tal y como habían pensado, un bebé. Junto a su madre, María y su padre, José. Melchor, y Baltasar, y Baltasar, se pusieron de rodillas, en tal de cerebro, donde dormían el domingo, y pusieron los regalos. El niño Jesús, se presenta, dentro de los regalos, a los tres regalos, el don de la vida eterna, y la facultad de preservar a todos los niños eterna, una vez al año. El niño Jesús, se presenta, dentro de los regalos, el don de la vida y las dos regalos. Bien, aunque todo esto es el principio de lo que lleva sucediendo más de dos mil años, como es hoy. Si queréis, vamos a ver cómo se organizan nuestras queridas majestades en la líspera del gran día que todos los niños esperan. ¡Ay, que ya se acercan! Ni el frío ni el largo viaje les hacen perder el coraje. Tienen una gran misión. La noche del día 5, repartirán la ilusión. Difícil misión la de sus majestades, entre ellos y sus espacios, se reparten las tareas. Repasan la lista de las cartas de todos los niños que han sido buenos. Ni algo ancho. Ni al más mínimo detalle. El de las sorpresas se les ha desaparecido. Ni a veces, ni al más mínimo detalle. Los leyes, bien equipados, se están entrenando en el reto. Mirad cómo entrenan. Muy bien. Quieren estar bien preparados. Si toca, trepare a un balcón. Pero parece que mucho entrenamiento y poco cargamento. Tras tenerlo todo a punto, comienza el espíritu final. En las cabalgatas de toda ciudad, todos los de cristal, los reyes han de perseverar. ¡Ay, que ya han llegado! ¡Ay, que ya han llegado! ¡Ay! ¡Ay, que ya han llegado! ¡Pero SOL! ¡Ay! ¡Ay, que ya hay! ¡Ay! esta Primera Navidad. No olvidemos que como antes están fabricados, aceptan de buen grado un parpecado polvorón tan deprota un vasito de leche y una coña sin soportar. Ya de vuelta a su oriente ven en toda la sonrisa del culo de la gente que tantas prisas que es muerto han sido recompensadas. ¡Vamos! ¡Gracias! Pero antes de marchar, a sus majestades les encantaría escuchar de todas las personas aquí presentes la canción que con tanta ilusión les anuncia. Cuanto más fuerte cantemos, más alegre marcharán. ¡Hasta el año que viene, reyes! ¡Hasta el año que viene, vamos! ¡Gracias! 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 Espero que estén disfrutando mucho el concierto, ya nos acercamos al final. Y, bueno, quería contar, ya que los pequeños de la banda Escuela han participado en el teatro y están todo el año tocando con la banda y esperamos que próximamente formen parte de la banda grande, me gustaría invitarles a que tocasen estas dos últimas piezas con nosotros y con ustedes que van a cantar. Entonces voy a llamar a Carmen, Lola, Alejandra, Sofía, Valeria, David y Paola. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor. Tienen la letra de nuevo de... Este es más difícil porque ahora es un poco burrí y ahora hay que ir saltando de uno a otro. Esto ya va para nota. Pues nada, simplemente quería decirles también que la Asociación Musical Manuel Amador les desea... ¡Feliz Año Nuevo! Muchas gracias. ¡Feliz Año Nuevo! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues para este concierto de Navidad hemos contado con, aparte de con la banda, con los pequeñines de la Escuela de Música, que siempre intentamos que en Navidad aporten su granito de arena y es muy ilusionante para ellos, así que todos muy contentos con su ayuda. El repertorio que hemos elegido ha sido un poco enfocado principalmente a la Navidad y también hemos metido algunos temas de banda sonora. Empezamos con un popurrí navideño, más de corte americano. Después continuamos con Polar Express y con Solo en Casa 2, que son películas navideñas. Y después hemos hecho un cuento sobre los Reyes Magos que hemos elaborado nosotros, metiéndole diferentes temas. Y concluiremos, por supuesto, con diferentes villancicos para que la gente cante. Bueno, pues al igual que Santa Cecilia, el concierto de Navidad lo consideramos un evento, un día importante, en el que participan todos los miembros de la Asociación, ya sean los mayores y los chicos, y bueno, pues la ilusión de la Navidad se transmite con la música y la verdad es que es lo más bonito. Desde la Asociación Musical Manuel Amador les queremos desear a todos una feliz fiesta y una buena entrada de año. Que lo pasen todos muy bien y que venga cargado de buenas noticias. Bueno, pues para este concierto hemos contado con la participación de los pequeñines de Inicición Musical y con los alumnos que están participando también en la banda escuela. Pues en comparación con el año pasado, por ejemplo, el año pasado los alumnos de la banda escuela hicieron un concierto ellos solos y este año hemos decidido cambiar y que se incorporaran con la banda para que puedan disfrutar. Lo hemos hecho en la última parte del concierto, en la sección con la obra de Cantos de Navidad y así pueden ellos tocar mientras los papis están fuera cantando. Los más pequeñitos lo que han hecho ha sido, bueno, se disfrazan y van a ir actuando por aquí mientras la banda va tocando. Pues los ensayos han ido la verdad que muy bien, los niños se han comportado muy bien, han disfrutado y nada, pues esperamos que disfrutéis vosotros también, que hayáis disfrutado del espectáculo.